Música Muy buenos días, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Hoy tendremos, como todos los sábados, una mesa de diálogo y reflexión muy interesante que se llama Cultura del Envejecimiento a cargo de la doctora María Teresa Ortiz. Antes de pasar a leer la semblanza de nuestra ponente, quiero agradecer la presencia del doctor Alfonso Pérez Romo, creador y promotor del proyecto El Icon. También quiero agradecer la presencia del maestro Beto Guerra, que nos va a apoyar aquí un momentito con la doctora. Me van a disculpar, pero traigo una alergia muy fuerte, entonces me falta un poquito el aire. Bueno, enseguida me permito leer lo más destacado de la trayectoria profesional de la doctora María Teresa Ortiz. Ella es originaria de Aguascalientes, es técnica y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Humanidades, área, historia, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UA desde 1985 y secretaria de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de nuestra Casa de Estudios en el periodo 2019-2022. Desde 1985 imparte materias de las áreas de metodología, prácticas, necesidades sociales, planeación social, evaluación de programas de política social, gerontología comunitaria, entre otras. Es coordinadora de la Academia de Prácticas Comunitarias e Institucionales y de la Academia de Necesidades Sociales y Política Social. Ha hecho investigación en las áreas de desarrollo social, modelos de intervención desde el trabajo social, gerontología comunitaria, necesidades sociales y política social. Sus proyectos más recientes son Estrategias Socioeconómicas de Supervivencia en Tiempos de COVID-19 en Familias Vulnerables de Colonias de Aguascalientes en 2020 y 2021. Modelo de Intervención para la Práctica Comunitaria e Institucional en Trabajo Social de 2015 a 2017 y de 2018 a 2020. Fue jefa del Departamento de 2005 a 2008 y consejera representante del Departamento de Trabajo Social en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. En varios periodos, coordinadora de Academia de Necesidades Sociales y Política Social. Coordinadora de Academia de Prácticas Comunitarias e Institucionales, entre otras muchas actividades. A continuación voy a leer un fragmento del currículum del maestro Beto Guerra. Es filósofo académico de formación, maestro de arte latinoamericano y contemporáneo del Centro de las Artes y la Cultura de la UA, aunque actualmente colabora en el Sindicato de Catedráticos e Investigadores de nuestra institución. Es maestro de yoga y tai chi chuan y ha impartido clases de estas disciplinas a profesores de nuestra institución. Actualmente dirige el grupo de tai chi chuan de la ASIWA. Los dejo con él. Hola, hola, buenos días. Permíteme. Sí, buenos días. Gracias, queremos agradecer su puntualidad y su asistencia. Y bueno, pues en esta sesión, perdón por interrumpirlo, doctor, vamos a iniciar de otra forma. Pero antes, pues sí quiero agradecer la presencia del doctor. Nos hace el honor. Reconocemos que ha estado delicadito y no entiende razón. Y está aquí acompañándonos. Entonces, pues queremos que se sienta bien, que no se esfuerce, que el día de hoy sea el mejor. Y así va a ser para todos. Entonces, vamos a iniciar con el apoyo del doctor Beto. Que nos va a hacer una invitación a reconocernos. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a Tere por la invitación. Todo esto surge a raíz de la pandemia y las jornadas laborales que organizamos en ASIWA cada seis meses. En este contexto, con la pandemia, Tere se dio la labor de llevar todo el tema de las jornadas de la ASIWA a vía virtual, a este tema de en línea. Y teníamos el problema de que subía la participación, pero más estáticos. Si presencial implicaba desplazarse a los auditorios donde se llevaban a cabo las jornadas laborales, en la virtualidad, pues uno se quedaba más estático. Entonces, la compañera Tere dijo, mira, vamos a pensar en herramientas que le permitan a los compañeros tener más movilidad, volver a la conciencia del cuerpo. Y en ese sentido empezamos a trabajar, a combinar estos contenidos teóricos de las jornadas laborales con algunos ejercicios de yoga, de tai chi, de estiramiento, que los compañeros pudiéramos realizar en nuestras oficinas, en los periodos entre conferencia y conferencia, por ejemplo. Entonces, surgió pues la propuesta de Tere, de estas herramientas físico-emocionales para contrarrestar la pasividad a la que nos lleva el tema de la pandemia y la virtualidad. Entonces, pues bueno, han sido varios los compañeros que han trabajado ya en ese tema, la compañera Abril, que ahora nos acompaña con yoga virtual. A los compañeros que quieran, maestros y jubilados que quisieran sumarse a las clases de yoga, pues están totalmente invitados. El maestro Hari Bachan también nos apoyó en algunas jornadas también ahí con el mismo tema de las herramientas físico-emocionales. Entonces, bueno, estoy aquí para, en cinco minutitos, hacer un ejercicio ahí físico, emocional, pensando en que es un ejercicio sencillo que pudiéramos nosotros integrar en nuestra práctica cotidiana, sobre todo después de dos horas de trabajo virtual, después de dos horas de estar sentado en la oficina, buscar movimiento, buscar algo de activación física, pero tratar de cambiar la perspectiva, el tema, el problema principal no es el deterioro del cuerpo, sino el tipo de relación que llevamos con nuestro cuerpo. Entonces, no es un tema teórico, aunque estamos pues en la universidad y estamos acostumbrados a que queremos ver los problemas expuestos de forma argumentativa, aquí es un tema más de la conciencia que tenemos en nuestros cuerpos y cómo culturalmente pudiera darse el caso de que negáramos esta relación con nuestro cuerpo o la demeritamos. Entonces, vamos pues en ese tenor un tanto posmoderno de restablecer nuestra relación con nuestro cuerpo, pensando que a lo mejor la razón nos robó un poquito del carácter directo que pudiéramos tener con nuestro propio cuerpo. Nos vamos pues a sentarnos. Yo les voy a pedir, si están recargados un poquito para adelante, pensando en apoyar bien los isquiones, si es posible, si no continúa como estabas, si vamos pensando que en todas las actividades físicas que realicemos empezamos estableciendo límites, empezamos viendo hasta dónde puedo llegar. Entonces, primero me siento me siento con el ángulo de mis pies en 45 grados, si me es posible, los pies abiertos a lo ancho de mi cadera, mis isquiones bien acomodados en la silla y llevo mis manos a mis rodillas como si me jalaran de un pelito de la coronilla. Trato de ganar espacio entre vértebras, inhalo por la nariz y dirijo el aire de mi inhalación al abdomen. Entonces, cuando inhalo, mi abdomen se expande. Recuerda el pelito de la coronilla, ese siempre está jalando, jalando hacia arriba. lo que vas a hacer es establecer la relación de tu respiración con los órganos vitales. Esto es muy fácil. Cuando tú prolongas tu respiración, las funciones vitales también se prolongan. Entonces, aquí tienes tú una herramienta, la relación consciente con tu respiración y como una respiración prolongada. Me permite, por ejemplo, que mi corazón lata más despacio. entonces, no es un problema teórico, es un problema físico, corporal. Toma un par de respiraciones estableciendo conscientemente esta relación entre tu respiración y tus funciones orgánicas. si te distraes, si hay algún ruido te distrae, alguna preocupación te distrae, simplemente inana profundo exhala esa distracción y regresa a la conciencia en tu respiración y su vínculo con los órganos vitales. continúa inhalando y exhalando a tu propio ritmo pero muy consciente de esta relación que en muchos casos que en muchos casos pasamos por alto. en la siguiente inhalación muy consciente de la relación entre la respiración y las funciones vitales establece un nuevo vínculo ahora ahora entre tu respiración y la intensidad de tu flujo mental esto es si inhalas y exhalas despacio y consciente la intensidad en tu flujo de pensamiento también disminuye. experimenta experimenta este vínculo entre la frecuencia respiratoria y la intensidad en el flujo de pensamientos puedes ayudarte visualizando el mar visualiza el mar sin juicios nada más el mar integra el movimiento de las olas con tu respiración es una respiración prolongada y el mar está tranquilo toma un par de respiraciones más haciéndote consciente de esta relación entre el flujo de tu respiración y la intensidad del flujo de tus pensamientos un par de respiraciones más largas profundas y conscientes a tu propio ritmo poquito a poquito abre los ojos si los tenías cerrados regresa a tu conciencia al lugar donde estás a la postura de tu cuerpo repasa la postura de tu cuerpo si la coronilla si la espalda colapsó busca nuevamente con una inhalación jalar ese pelito de la coronilla para mantener constantemente mi espalda mi coronilla proyectada al techo vamos a empezar con una serie de movimientos muy sencillitos en la primera serie en la primera repetición te voy a pedir que nos vayamos con mucho tiento vamos a pensar siempre que hagas ejercicio es importante que realices la rutina muy despacito muy consciente básicamente la idea es preguntarle a tu cuerpo si puede o no puede hacer el movimiento entonces estás sentada con tu espalda recta tus manos a los costados y en una inhalación integrando el movimiento con mi respiración inhalo y elevo mis brazos elevo ambos brazos veo hasta donde puedo voy con mucho tiento cualquier piquetito cualquier dolor implica suspender o bajar un poquito trato de alejar si me es posible el hombro de la oreja los hombros de mis orejas si esto es girando el hombro y tratando de alejarlo continúo inhalando y exhalando proyectando siempre mi coronilla hacia el techo inhalo profundo y en la siguiente inhalación voy a descender pero importa mucho el tema del pelito de la coronilla yo trato de ganar espacio entre vértebras y en la exhalación voy bajando y más que bajar busco proyectar mi abdomen sobre mis muslos si me es posible si no choco con la silla de enfrente trato de bajar y proyectar si me es posible mi coronilla al piso en la exhalación y continuo inhalando y exhalando acuérdate que estamos con una rutina de exploración de mis límites siguiente inhalación trato de poner mi espalda recta y ver hacia el frente si me es posible acuérdate que en esa exploración estoy buscando mis límites entonces busco con mi abdomen sobre mis muslos ver hacia el frente en la inhalación y en la exhalación nuevamente dirigir mi coronilla al piso siguiente inhalación elevo mi torso estoy inhalando elevo mis brazos regreso mi brazo a la altura de mi oreja busco alejar el hombro de la oreja y en la exhalación regreso mis manos a mis costados vamos una vez más ya que vimos nuestros límites que tanto puedo yo hacer mis movimientos y respetando los límites que te indicó tu cuerpo vamos a realizar nuevamente esta serie de movimientos una forma más fluida ¿sale? entonces manos a los costados me acomodo bien repaso que mis isquiones estén en contacto con la silla que mis rodillas estén abiertas a lo ancho de mi cadera que mis pies estén bien enraizados en el piso porque si no me voy a lastimar la espalda que mi espalda esté recta que mi coronilla esté proyectada al techo continúo inhalando y exhalando muy consciente de mi respiración inhalo profundo exhalo y en la siguiente inhalación voy con la elevación de brazos inhalo elevo exhalo bajo proyectando coronilla hacia el frente mi abdomen sobre mis muslos si no alcanzo a bajar si bajé poquito no importa si bajé mucho si alcanzo a proyectar todo mi tronco sobre mis muslos está bien mi coronilla se proyecta al piso y en la siguiente inhalación enderezo mi espalda vista al frente inhalo y en la exhalación nuevamente dirijo mi coronilla al piso si me es posible muy consciente de mis límites y en la siguiente inhalación elevo mi tronco a medio camino comienzo a elevar mis brazos nuevamente ambos brazos a la altura de mis orejas pero los hombros insisten en alejarse de las orejas y en la exhalación bajo mis brazos nuevamente llevo mis manos a mis rodillas y continúo inhalando y exhalando justo como empecé muy consciente de mi cuerpo entonces un par de respiraciones más y regresas al aquí y a la hora gracias movimientos muy sencillitos ustedes ahorita con la explicación nos llevó un poquito más de tiempo pero pensando que en la práctica podrían ser de tres a cinco minutos los movimientos que pudiéramos nosotros tener e ir insisto no es un tema físico es que mi cuerpo está débil es que la relación con mi cuerpo está débil vamos a llevarnos una reflexión tú tienes un cuerpo o un cuerpo te tiene a ti cuál será cuál será gracias 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 Tere por la invitación gracias pues muchas gracias doctor Beto y bueno como siempre una invitación quien quiera ser Tai Chi el compañero Beto nos da las clases aquí en un lugar precioso en el jardín de las generaciones lunes miércoles y viernes de nueve a diez de la mañana es un ambiente muy agradable algo muy relajado nada que nos implique pararnos de cabeza como decía aquí un compañero algo que podemos hacer como un hábito y además nos sirve para para relajarnos en este hermoso ambiente bien muchas gracias doctor Beto y bueno les agradecemos bueno precisamente la cultura del envejecimiento pues es un tema amplísimo ya nos daremos cuenta pues quien estamos en la tercera edad pues lo recordaremos y de eso se trata el día de hoy y bueno quien envejece pues todo mundo el principio del nacimiento y nuestra realidad cuando llegamos a viejos y bueno ya entre las definiciones y categorías y disciplinas pues se ha definido de diferentes maneras pero el envejecimiento pues está en todos lados y bueno hoy vamos a abordarlo desde algo muy específico y pues iremos avanzando en ello la siguiente la siguiente por favor Jessy bien esto no es que nos interese a nosotros desde lo personal es un un problema que se está hablando a nivel mundial y a partir de una estrategia a principios del siglo 21 con los objetivos del milenio se estableció buscar las mejoras en todos los sentidos y el envejecimiento pues no es la excepción dado que los pueblos estamos envejeciendo unos nos llevan mucha delantera otros estamos en plena crisis y otros todavía ni siquiera se lo plantean qué es lo que se tiene que hacer de manera que la la el interés de la organización de naciones unidas empieza ahorita tenemos un representante que es el doctor Antonio Guterres que hace un reconocimiento cuando se decide que a partir de estos próximos 10 años se se tiene que hacer una estrategia ¿por qué? porque es necesaria entonces hace un reconocimiento este ¿alguien gusta leer esta esta aseveración? por favor cultura del envejecimiento organización de naciones unidas las personas de edad son mucho más que un grupo vulnerable son una fuente de conocimiento experiencia y profundas contribuciones a nuestro progreso colectivo si pueden acceder a las nuevas tecnologías aprenderlas y utilizarlas estarán mejor equipadas para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que constituyen nuestro llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza proteger el planeta y velar para que en 2030 todas las personas gocen de salud paz y prosperidad muchas gracias compañera efectivamente aquí es el propósito que está enmarcado en toda una estrategia que no nada más es abarca a las personas que somos adultas mayores sino todos los ámbitos que tienen que ver en medio de esta situación que tiene que ver con la pobreza con las guerras con el cambio ambiental etcétera entonces todo esto está enmarcado en esta en esta estrategia pasamos a la siguiente por favor entonces a partir de mayo del 21 se estableció que estos que cuando habláramos de envejecimiento saludable nos estamos refiriendo precisamente a fomentar que la gente se sienta bien que sea funcional que nosotros podamos tener una vejez con bienestar porque desgraciadamente la situación que estamos viviendo es que pues estamos envejeciendo pero no en las condiciones que quisiéramos este vivir para poder ser finalmente felices de manera que tanto esa intención por los organismos internacionales por plantearse estas situaciones de cómo resolverlo pues también es una decisión que tiene que ver en nosotros en lo personal cómo queremos vivir nuestra vejez y bueno estamos hablando de toda una serie de estilos de vida de formas de creer de nuestras dedicaciones de nuestras actividades diarias todo lo que implica toda nuestra convivencia diaria entonces nos va a permitir poder visualizar en estos años cómo estamos bueno entonces esta década del envejecimiento se centrará en cuatro ámbitos que tienen que ver precisamente cómo nos relacionamos cómo actuamos cómo vivimos el día a día qué implica bueno cambiar nuestra forma de pensar sentir y actuar con respecto a la edad y al envejecimiento no solamente los adultos mayores tendríamos que cambiar sino los jóvenes cómo están viviendo cómo se visualiza la relación con nuestros nietos con los pequeños cómo visualizan ahora los abuelos sabemos que en las distintas culturas pues el viejo los viejos han tenido papeles culturales sociales muy diferentes si bueno cada uno de ustedes tiene su propia historia de vida y si nos vamos a nuestros orígenes a nuestros abuelos bisabuelos pues ahí jugaron los adultos los viejos un papel diferente al que ahora se juega ¿sí? entonces pues esto es lo que tenemos que por lo que tenemos que empezar una de esas estrategias asegurar también que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores hay aspectos de la vida cotidiana de la vida contemporánea que han ido cambiando que nosotros tengamos papeles sociales económicos familiares diferentes han cambiado ¿qué tenemos que hacer? bueno vivimos en comunidad y es importante que nosotros sigamos integrados a esas comunidades ¿cuáles son nuestras comunidades cotidianas? ¿cuáles son? ¿alguien que quiera comentarlo? el primer entorno la familia ¿qué más? nuestra comunidad vecinal ahora ya a veces no los conocemos no convivimos me acuerdo de una tradición muy 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 local de aquí de Aguascalientes de nuestras colonias populares de salir con la sillita y era muy común sentarse por las tardes por supuesto las señoras y los señores aparte no se juntaban pero era una forma de convivencia y ahí la comadre estaba actualizada de lo que le pasaba a la comadre pues de que mire comadre de que ya llegó una cosa que se llama licuadora y esto nos facilita hacer el mole entonces toda esa convivencia cotidiana usos y costumbres y por supuesto los señores estaban era algo común yo me acuerdo de ahí muy remotamente de los abuelitos que era pues en la esquina pero en la esquina había un billar pero luego entraban al billar y salían al billar y entraban al billar pues es que también había una convivencia verdad porque era parte del entorno cotidiano es me estoy acordando del Aguascalientes de los 60 más o menos cuando yo era niña hace muchos ayeres pero esos eran realmente asegurarnos que las que las comunidades reconocían a sus adultos aquí es un ejemplo muy sencillo sin embargo por la vida el estilo de vida el trabajo nuestros horarios nuestra vida cotidiana ahora estas estas actividades han sido cada vez más poco comunes y yo ya poco veo que las señoras saquen su silla y se sienten a comadrear como se decía a tejer a pasarse las recetas o a decir quién necesita algo o que ya se enfermó y era una red de apoyo comunitario que existía sí así es bien también pasamos a ofrecer una atención integrada y centrada en las personas y los servicios de salud primario que respondan a las necesidades de las personas mayores y de una vez me paso al cuarto proporcionar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que lo necesiten el envejecimiento es natural y bueno ahora tenemos otras condiciones sin embargo no solamente nos estamos centrando en aspectos de salud necesitamos también los aspectos relacionales los aspectos sociales los aspectos culturales si bien la década está centrada en que vivamos mejor más y con mejor salud pero tenemos otros ámbitos que son importantes de tratar y que hay que poner atención la siguiente por favor entonces porque esta charla este diálogo porque al ratito vamos a platicar más tiene muchas miradas desde la medicina a propósito de esta charla me puse a ver algún material y hay increíble cantidad de información de investigaciones como estamos envejeciendo si escuchaba yo a un genetista o no sé cómo se le diga en la medicina este cómo los genes tienen que ver y la investigación se centraba en los en la en las personas que llegan a tener más de 80 años y que son este muy capaces entonces qué genes qué información genética porque bueno trae todo nace como veíamos al principio este desde que nacemos hasta que morimos nuestra genética nos da información para poder vivir más años y en qué tipo de calidad de vida vamos a vivir entonces es increíble la medicina general en torno a la prevención la genética la neurología las capacidades cognitivas nuestro cerebro cómo puede funcionar si hay algo que este preocupa dentro del entorno de la salud este en los adultos mayores es el alzheimer que cada vez se está presentando en personas más jóvenes ¿por qué? bueno pues las investigaciones en en el entorno a la neurología pues hablan de cómo cómo se está ahí la información generando para olvidar y cada vez con más frecuencia más joven eso es preocupante entonces la investigación la geriatría pues es la rama de la medicina que invitamos nosotros a los muchachos de medicina a que estudien que se vuelvan especialistas en general somos una cantidad de gente y les aseguramos que los vamos a ser ricos porque creo que que vamos van a ser especialistas de alta demanda así es que hay que provocar ese entusiasmo entre los médicos los chicos de medicina las chicas para que se especialisten en estas áreas se necesitan al ratito vamos a ver por qué bueno dentro de la vamos que esta esta temática de la cultura del envejecimiento tiene muchas miradas no solamente del proceso salud de enfermedad sino también el proceso demográfico cómo entender cómo estamos cambiando México es un país hermoso tiene una cantidad y un potencial de recursos humanos naturales y espero que no se nos acabe pronto y podamos ser una población con mejores estándares de calidad de vida mejor bienestar y eso depende de muchas generaciones jóvenes entonces el proceso demográfico lo tenemos que entender comprender y cómo impacta cómo creen los jóvenes de ahorita que están en la preparatoria a los quinceañeros van a vivir su adultez mayor cómo van a cómo van a vivir pues sería algo muy interesante en la sociología y la antropología pues esos procesos de socialización las familias están cambiando sí la cultura nos da la información de comprender estos procesos porque está cambiando la familia esas familias que antes eran numerosas este muy una red de apoyo no se necesitaba más que la familia porque allá había de todo sí ahora pues cada vez son más pequeñas y tienen otras relaciones sociales el proceso la economía desde la economía tenemos que entender por qué la la vejez es importante y cómo vamos esto de las pensiones el ahorro para el retiro pues nos interesa a nosotros pero pregúntenle a los jóvenes ni siquiera se lo plantean sí entonces es importante porque pues ellos si quieren vivir en la adultez con una este independencia económica que es muy importante cuando ya estamos en cierta edad de adultez tener independencia económica eso nos da este de facilidad para vivir con mayor calidad el derecho desde el derecho desde la economía nos dan por qué es necesario reconocer que los adultos mayores hay una ley ya del adulto mayor tanto a nivel nacional como en cada estado por qué se tuvo que reconocer aparte de los derechos como cualquier ciudadano de los adultos mayores pues porque efectivamente las condiciones de vida han sido este vulneradas entonces hay que estar con los lineamientos legales de que todos somos personas de derechos entonces es otro enfoque de ver el envejecimiento en esta ocasión mi mi profesión pues es el trabajo social así es que el enfoque de ahora pues obedece a todos aquellos contenidos que tengan que ver con la prevención a la atención y la problemática que se sucede al interno de las familias que es lo que nos dedicamos las y los trabajadores sociales así es que esto retoma de todas las disciplinas que nos pueden ayudar a entender que en el proceso de envejecimiento todos somos responsables y por algo se debe de empezar porque ¿cómo empezamos esta sesión? Concientizando nuestro cuerpo porque es el primero en que nos va a decir ahí ya me salió una cana ahí ya me salió la arruga ahí ya me duele la rodilla así empezamos a darnos cuenta de que ya no éramos jóvenes ¿verdad? Entonces por favor la siguiente brevemente porque esperamos tener un demógrafo una compañera demógrafo que nos explique cómo el fenómeno de crecimiento de la población tiene que ver con nuestras personas con nuestras familias con nuestro entorno brevemente solamente unos datos que de acuerdo al censo de ahora del 20 pues en México somos 126 millones de ciudadanos y ciudadanos 51% somos mujeres 49% somos hombres digo perdón son hombres yo todavía no este bueno si a estas alturas ya el año en este mismo año en el 20 este pues tuvimos los datos que nos arrojó pues aquellos decesos y por qué se sucedieron si bien el COVID porque como pandemia reflejó un cambio en esa pirámide de mortalidad bueno a mí me interesó ponerlo por las estadísticas de qué nos estamos muriendo los viejos entonces resultó ahí un dato muy importante que el 20% por enfermedades este del corazón eso tiene que ver ya no lo explicará algún doctor con el qué este por qué nos enfermamos del corazón qué tiene que ver si el COVID pues lo se lo debemos a esta pandemia que vino y nos arrasó en todo mundo y esto el 14% que murió por la diabetes mellitus este llama la atención estos dos indicadores por qué qué pasa cuando tenemos alguna enfermedad de corazón qué pasa por qué somos este tenemos padecimientos de diabetes mellitus y en esas proporciones tiene que ver con nuestros estilos de vida nuestra nutrición nuestro entorno y todos los servicios de salud son el medio en el que nosotros estamos atendiendo resolviendo y de alguna manera pues quien lo ya tenemos el padecimiento pues le estamos poniendo atención y en mayor o en menor medida pero es un porcentaje muy importante que nos arroja la sumatoria de estas dos causas de muerte ¿sí? bien entonces el incremento de de esta de esta población de adultez mayor esta gráfica yo no soy demógrafa pero a simple vista podemos ver y no se necesita ser especialista cómo hemos crecido y cuál es nuestra situación ahora si bien en el en el 70 nuestra población de menor edad era bastante pues ahora está cambiando de manera que en el 2020 es esta la situación que tiene que ver que los servicios de salud de vivienda económicos las pensiones etcétera requieren de cambiar políticas públicas que nos permitan entender que estas causas de muerte son importantes para ver cómo vamos a requerir los servicios que son necesarios o van a colapsar aquí la compañera Maru tiene una hija haciendo su estadía en el hospital en este hospital de la Ciudad de México este Marianita está haciendo su estancia en el área de medicina y precisamente son los adultos mayores la mayor cantidad de pacientitos que se están atendiendo y es de todo el país si ustedes algunos de ustedes saben de este hospital pues es de alta especialidad y van de todo el país esa es la esa es la realidad la siguiente por favor Jessy porque estamos aquí a ver aquí ya voy a empezar a dejar de hablar yo y les voy a dar la palabra si me apoyan con el micrófono para este a quienes reconocen a ver alguien por favor compañero pues casi a todos ¿todos? a ver dígame aunque no tengo la aquí charles charles chapit sí sí charles chapit ¿vieron esa película? tiempos modernos efectivamente este ¿alguien tiene el dato de qué año es? no me acuerdo pero palomita no pues le cedo el micrófono compañero Albert Reiser ¿y el qué? la teoría de la relatividad hay de todo ¿verdad? jamás nos imaginamos es desordenado presentar esta fotografía de ahí están siendo toda una celebridad ¿verdad? pero somos seres humanos y tenemos humor tenemos pasiones tenemos historia tenemos este todo ¿esta imagen la reconocen algún evento en ella? efectivamente todos los desplazados todos los que huían de del holocausto ¿hay esto? a ver el cuarteto de Liverpool ¿verdad? ¿alguna canción? a ver ¿algún cantante en esta sesión? ¿no? imagine este no este otra otra déjalo ser let it be el sargento pimienta ah no bueno ya ay vieran qué bonito se siente pero bueno esta hermosura el coco de Kennedy creo que era el sueño de cualquier chico de los 50 de los 60 diseñaban con con esa hermosura de mujer pero nada más fue bueno de lo que yo me acuerdo fue para uno pero bueno a ver el Che Guevara el Che Guevara verdad uy un ídolo para muchas de nuestras generaciones verdad queríamos tener el póster en nuestro cuarto y como fuera es un ser humano también como cualquiera sí verdad que sigue siendo ídolo por cierto me comentaba Genaro verdad a pesar de que no era una monedita de oro bueno quien así son los cambios sociales sin ofender bueno ya este señor el aparte verdad o sea un líder de del siglo 20 que logró socialmente políticamente este pues un país como Sudáfrica esta imagen ¿les trae algún recuerdo? efectivamente esas situaciones extremas de hambruna de de una tristeza enorme ver aquellos pequeñitos que que algunos de nosotros veíamos que era increíble que pasara eso no nos lo imaginaban pues eso también pasaba en México si la desnutrición extrema no estaba muy lejos no estaba en África también ha estado aquí si como ahora el problema de la obesidad infantil verdad como cambian las cosas este acontecimiento yo aquí tengo mis dudas si es Hiroshima si es Vietnam si es Vietnam es Vietnam porque esa fotografía es de un premio fue un premio ajá sí yo me acuerdo dije lo vamos a despejar bueno este mismo colás se lo pongo a mis alumnas jóvenes veinteañeras pues difícilmente aquí cuando les pregunto cántenme una canción de los vildes pues como que al por suerte a la mejor una verdad a la mejor ay no pues este es un quien sabe que era un líder guerrillero que no sé como se llama pues el che pero su nombre ay este si pues era pero quien era no saben su nombre este señor ay si un señor muy famoso pero no recuerdan son la generación del siglo XXI si pero aquí la reflexión es por qué estamos aquí y me da gusto que la mayoría pues si reconocía allí me sentí muy bien les quiero decir ya los puedo considerar mis este cuatachas y cuatachos sí pero siempre cuando hago este ejercicio es muy importante porque para mí el el que los chicos este no recuerden esos acontecimientos pues hay que hay que saber la historia hay que tener un poquito de pues de cultura general para poder entender por qué está aquí estamos aquí en el siglo XXI sí bueno por favor la que sigue aquí ya es una recapitulación muy brevísima de por qué la historia del siglo XX y los descubrimientos y los acontecimientos nos permite que nosotros la generación que nacimos por ahí por los 40 50 60 70 creo que ¿quién es más joven? 70 ¿quién nació en los 70? ah no pues acá los jóvenes este 80 80 ay la cámara los 90 ¿quién nació mi hija ¿cuándo naciste? 2001 bravo tenemos una del siglo XXI bueno efectivamente así la cronología de estos acontecimientos nos lleva a recordar ustedes tendrán toda esta información el automóvil las transformaciones que generaron estos acontecimientos en el siglo XX hicieron posible que nosotros estemos muchos de nosotros estemos aquí ¿por qué? porque el descubrimiento de la penicilina los antibióticos nos pudieron permitir esas vacunas y esa posibilidad de no morirnos por ahí por alguna enfermedad que era incurable hablemos de poliomilitis de hablemos de pues todas las vacunas que ahora que nos pudieron poner y por eso había hay más esperanza de vida los acontecimientos de la primera y la segunda guerra pues nos hablaron de un toda una etapa en la historia de esos bloques económicos que generaron toda una serie de cambios ideológicos económicos y políticos y que eso tiene que ver en la geografía mundial y como las las divisiones han hecho que tengamos tanto sociedades como condiciones económicas ideológicas y económicas diferentes así que todo esto tiene que ver los medios el descubrimiento de medios artificiales la manipulación genética eso si bien empezó pues ustedes saben en experimentos para la agricultura para la ganería se acuerdan de Dolly la ovejita ahí empezaron bueno pues ahora la ciencia también ha generado estos descubrimientos estas investigaciones pues para para con los humanos ¿alguien recuerda haber estado viendo la tele casi todos somos verdad de que vimos estábamos viendo ahí que ver como aquel momento histórico de que se baja recuerdan quien fue el astronauta Neil Armstrong que baja y ahí era increíble yo creo ¿se acuerdan? pues era blanco y negro la televisión ahora los niños es inconcebible ¿verdad? como una televisión tan blanco y negro ¿qué es eso? sí, ¿verdad? bien la revolución tecnológica ya lo voy reduciendo el el diseño de la computadora la revolución tecnológica ahora la revolución digital nos ha traído esos cambios ¿ustedes se conciben sin celular? todavía dos, tres nosotros de que pues sí así no me vigilan así no saben dónde estoy pero ahora es impensable ¿verdad? ¿por qué? porque si bien tiene que ver todo todo en las relaciones sociales en la forma en que nosotros ahora en la pandemia si ustedes no sé a ver levante la mano quien no compró alguna cosa en forma digital o no o no o no lo iban a hacer como yo pues mi paseo ir al supermercado porque si no ya me ahogaba en mi casa porque dije no, no yo no compro por en línea porque luego ¿a dónde salgo? era la única forma de salir ¿verdad? andábamos nosotros bastante restringidos bien igualmente este ejercicio lo hago con mis alumnos entonces pues efectivamente casi desconocimiento de todo y un ejercicio que les hago a ellas es este último ¿qué creen que falta por descubrir? les pregunto a ellas ¿qué creen que falta por descubrir? ¿cómo se ven ustedes jóvenes en el 50? en el 2050 ¿qué creen que se descubra más? entonces pues también la respuesta es limitada no saben qué es lo que viene no saben cómo van a vivir y muchas dicen yo no quiero vivir yo no quiero llegar al 60 yo no quiero llegar a viejo bueno ahora les pregunto a ustedes ¿qué creen que se inventa aparte de eso? ¿qué nos falta ¿qué falta por inventar? ¿qué falta por inventar? Sí, gracias yo creo que ante tanta problemática que hay el hombre ha marginado al hombre entonces ha buscado otros ámbitos factiblemente va a haber ámbitos dentro de la tierra pero también va a haber ámbitos fuera de la tierra eso es lo que yo creo esos inventos esa invención ¿quién más? ¿qué creen que se puede inventar más? bueno hay muchos aspectos en los que debemos o que se debe de pensar la gente que de una o de otra forma no ha tenido la desgracia de perder algún familiar algún amigo alguna serie de tratamientos para algunos tipos de cáncer todavía nos están matando muchos problemas de cáncer todavía tenemos limitación en cuanto a la inmunización de tales o cuales enfermedades seguimos batallando es lo que yo creo que se puede llegar a ver y acompañado de lo demás pues sí falta mucho por explorar lo más que hemos llegado hasta la luna quizá algunos satélites falta todo lo infinito que nosotros así nos han educado esa es mi forma de pensar Maestra Marta y también usted y allá atrás también acá me quedaba bueno yo creo que en el ámbito de la medicina y sobre todo de la genética Tere tú lo mencionabas ahora están haciendo estudios muy enfocados pero ya a la genética muy personal porque la genética en muchos sentidos nos define pero hay todavía una ciencia que está ya hay muchos descubrimientos que no es solo la genética sino que hay más allá de la genética y entonces la medicina tiende a ser personalizada ya se extraen células de cada persona y se ve qué elementos son los que nos hacen falta para poder superar tantas y tantas enfermedades que ahora nos aquejan sin embargo yo creo que si el hombre sigue descubriendo sigue inventando sigue progresando entre comillas en muchas cosas pero creo que lo que nos falta es ir al interior del hombre esa conciencia de ser persona de ser persona de ser uno mismo creo que es hacia allá donde realmente tenemos que tender porque pues en el exterior seguimos viendo de todo cosas muy buenas hacia el infinito pero hacia el interior nos falta mucho así es bien allá atrás por favor allá buenos días a todos a propósito de lo que comenta la compañera me tocó coincidir con un programa de la presentación de un libro de un escritor un investigador o maestro norteamericano y él justamente hablaba en ese libro sobre lo que sucede en este momento con los jóvenes en particular con los jóvenes varones con los hombres y hablaba de la soledad y de lo que está ahorita generándose a propósito del COVID y del aislamiento que se ha generado por trabajar desde casa en línea o o en ese sentido lo que lo que este momento implica para la juventud relacionado con la con el aislamiento y él planteaba justamente esto como una crisis inclusive bueno tengo por ahí el dato del libro si a alguien le interesa pero planteaba como los hombres digamos más frágiles emocionalmente son los jóvenes si son los jóvenes y es a lo que te refieres tú justamente en 30 años yo pensaría que falta por hacer yo pienso encontrar con quien platicar con quien sentirte que eres tú que puedes ser tú que no se requiere tanto de ti que no hay tantas expectativas porque en realidad tenemos crisis de muchas cosas pero principalmente de ser aceptados como somos entonces sería importante pensar en eso ok está el doctor la maestra Helen el maestro Héctor así están luego ya han seguido ustedes bueno en este es un tema muy muy controversial porque hay mucha información donde se ha descubierto tanta cosa pero por intereses por intereses regionales políticos económicos no se permite yo tengo un amigo que trabaja para la Unión Soviética de aquí de Aguascalientes y está su identidad perdida de los cerebros que se llevan pero hay tanto descubrimiento y no les conviene por ejemplo a Bayer no le conviene decir que hay curas para cáncer para cierto tipo de cáncer no les conviene porque la medicina se deja de vender entonces es controversial y es una realidad yo recuerdo cuando llevé el curso de internet aquí en la universidad que mi maestro nos dijo esto fue un accidente de que se le salió de las manos y no les quedó otra más que dejarlo comerciar con las computadoras con los teléfonos etcétera etcétera por eso hay hackers que son cerebros fuera de lo común como nosotros que tienen información que nosotros no la tenemos como el único Columna que vive en la Unión Soviética y les digo él decía a mí me están rastreando ahorita aquí lo estoy contigo platicando y me están grabando a ver qué es lo que tienen arriba para monitorearlo no lo sabemos y por más que nos queremos quebrar tenemos que vivir una vida de acuerdo a como se vaya liberando la investigación y lo que tienen descubierto ya ya hay carros voladores entonces ¿cuándo se va a permitir eso? lo de Tesla la famosa que dice que los materiales ya que no están en la crisis europea por el petróleo el gas entonces es un juego entre las economías y potencias mundiales que somos víctimas nosotros por eso cuando hay movimientos juveniles ideológicos siguen siendo los ídolos de antaño como el Che que perduran porque están en contra de muchos movimientos que no nos dejan o no los dejan crecer como debiera de ser aunque estén en las mejores universidades del mundo no digo de México del mundo como mi amigo citado Colunga que no puedo decir su nombre nomás el apellido pero hay muchos muchos Colungas gracias gracias doctor maestra Helen Héctor bueno de pie perdón buenas tardes bueno creo yo que algo muy importante que me gustaría ver es que volviéramos a rescatar lo que es un ser humano la parte natural de la razón por la cual estamos aquí todo lo que se ha descubierto todo esto ha sido parte para estar ahora aquí pero lo que nos toca a estas generaciones que estamos ahora es rescatar y conectarnos con la naturaleza como lo hacían nuestros grupos nuestros etnias porque yo tengo a mi papá tiene 80 años y y es un ejemplo para mí muy importante él quizás no tuvo los estudios quizás no tuvo todo esto que que estamos viendo ahora pero en el rescato mucho lo que es la conexión con la naturaleza con lo que es la verdadera vida y es algo que nos está pasando actualmente nos estamos desconectando de lo que es vivir en plenitud y vivir en plenitud es para mí conectarme con la naturaleza de lo que soy ahora hemos dañado mucho nuestro entorno natural por muchos inventos que se han hecho y efectivamente hay cura para el cáncer hay cura porque nosotros tenemos la capacidad natural de curarnos pero nos hemos desconectado el ejercicio que nos hicieron al inicio es parte de lo que debemos de rescatar la conexión que tenemos con el universo eso es lo que yo quisiera que pasara bien Héctor por favor buenos días nada más quería hablar del automatismo que a largo plazo va a traer unos cambios sociales creo que bastante grandes dos ejemplos rápido un familiar mío trabaja en otro lugar y me estaba comentando que al descubrimiento de ciertos algoritmos en el área laboral donde él está al ya va a implementar esos sistemas de 100 personas que había haciendo ese trabajo en esa área de esa empresa ya queda se redujo a 15 personas nada más por ejemplo y hay otras donde quedaron 5 otro ejemplo estuve escuchando ah pues creo que fue en Radio Universidad de las cápsulas que pasan que los diagnósticos en este caso era de pediatría que hay una inteligencia artificial que logró diagnósticos más acertados que un grupo creo que era de 30 médicos pediatras y pues eso a largo plazo también va a traer ciertos desplazamientos en las cuestiones laborales era la única contribución muy bien miren les voy a invitar a este ya ahorita veo que hay mucha inquietud por participar vienen otros temas que también les voy a invitar a participar para poder avanzar y acabar a tiempo para respetar el horario pero sí o sea así de diverso es la potencialidad que tenemos de invención pero también de transformación no cabe duda de que nos vamos a transformar y de que se va a seguir innovando en n número de disciplinas cosas vida cotidiana pasamos a la siguiente Jessy miren este esquema es rapidísimo ¿qué nos determina cómo vamos a envejecer? este enfoque no solamente bueno puede cambiar puede cambiar pero como yo lo veo desde la gerontología comunitaria ¿qué nos determina? para nosotros irnos ubicando de nosotros que es algo básico y hay otras determinantes nuestro tiempo histórico no cabe duda de que yo como nací en el 56 históricamente estoy determinada ¿por qué? porque vi un tiempo histórico y voy a vivir esas innovaciones y esas transformaciones el área geográfica no es lo mismo que nazca yo haber nacido en Bélgica en Valladolid Jesús María en Aguascalientes en Torreón Coahuila o en Beijing ¿sí? aquí mi geografía me determina tengo una relación con el entorno la cultura en general y en particular la familia la familia norteamericana la familia noruega la familia de la Tarahumara ¿sí? esas son determinantes que me van a decir ¿cómo voy a envejecer? mis posibilidades de envejecimiento imagínense una adulta mayor de la Sierra Tarahumada que se queda viuda que no estudió pues ¿qué posibilidades tiene de envejecimiento y calidad de vida? a lo mejor sí encuentra la felicidad porque tenemos un concepto de felicidad muy diverso sin embargo pues a lo mejor en su cultura en su familia en su entorno y su tiempo histórico encontró la plenitud y la felicidad la situación económica efectivamente los quien nació en pañales ¿cómo se dice? en pañales de seda yo no me imagino los pañales de seda pero bueno es algo que nos dijeron ¿verdad? pero los que fuimos de pañales de algodón y lo que ahora son los pañales desechables pues esa es otra historia y otra vejez ¿verdad? el nivel educativo y el género miren nosotros y hasta lo puse en moradito porque así tiene que ver no es lo mismo ser vieja mujer o vieja este viejo hombre ¿sí? ¿por qué? porque nos marca el género el género la historia la familia el lugar y el nivel educativo ¿sí? quienes tenemos la posibilidad de vivir mejor la vejez desgraciadamente o afortunadamente somos quien tuvimos acceso a la educación y a la educación de más nivel mejor calidad de vida en la vejez ¿por qué? porque tenemos todos los medios ya si algún este doctor maestro que tenga nivel educativo conviven con mala calidad bueno pues es un asunto personal porque los medios los tienen ¿sí? la educación nos está dando la posibilidad de vivir una vejez con mayor calidad bueno pasamos a la siguiente ¿cómo quiero envejecer? un videíto de de un minutito ¿qué lo harán los últimos 10 años serán ¿se serán rápidos para un juego de tag con tu grandchild strong enough para embrace cada momento ¿se ¿Puedo crecer viejo con la vitalidad? ¿O se vuelve viejo con la enfermedad? Es hora de decidir. La mayoría de los canadienses tendrán los últimos 10 años en la enfermedad. Cambia tu futuro en makehealthlast.ca Muy bien. Que todavía tenemos posibilidad de aprender inglés. Bien. ¿Aprender español? Primero. Sí. Creo que es muy elemental. ¿Cómo quiero vivir? Entonces, tenemos esa posibilidad. ¿Cuándo podemos decidir? Y tenemos esa… Y es algo individual y es nuestra decisión. ¿Cómo quiero envejecer exitosamente? Una colega, porque habemos varias colegas de trabajo social que ya hace ratito nos estamos dedicando a esto de prevención para la vejez exitosa. Y ella hace una aseveración producto de una investigación. Dice que se observa cada vez más, con más frecuencia, un grupo de personas que viven su vejez con más lucidez y una salud aceptable que les permite mantener cierta independencia, funcionalidad y satisfacción en las actividades que realizan, ofreciendo incluso recursos y apoyos a su entorno y dejando de lado la solicitud de ayuda y cuidados especiales de parte de los demás. Efectivamente, este grupo privilegiado que pueden vivir satisfactoriamente, que pueden vivir tomando sus decisiones, llevando sus enfermedades de una forma muy positiva. Es normal que nos duela, que ya no podamos, que ya no veamos, que ya no escuchemos, que ya necesitemos de un bastón o de una silla o de una prótesis o de que ya me operaron de N monerías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las posibilidades están, las decisiones están. La idea es vivir con calidad y asumir que estoy viviendo bien, que estoy viviendo contento, que estoy viviendo feliz y asumiendo que tengo esa capacidad de decisión de ser feliz. Entonces, esta compañerita, Mirthala Tamés, que es colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La siguiente, por favor. El envejecimiento exitoso para el francés Pierre Velas es el resultado de un envejecimiento activo, el cual se logra por medio de las siguientes acciones. El mantenimiento de las capacidades físicas, cerebrales, afectivas y sociales. Somos seres integrales. Cuidado con el pozole, los tamales. Un buen estado de nutrición. Yo digo que quien invente un tamal nutritivo y sabroso y que no nos aumente el colesterol va a tener un éxito fantástico. Un proyecto de vida motivante. Sí, no porque nos jubilemos, no porque estemos viejos. Hay que decir, pues ya se acabó mi vida productiva y ya nada me motiva, ni siquiera el atardecer hermoso de cada día. Bueno, aquí está, esto es personal. Ahí es donde vamos a empezar nosotros con un proyecto de vida motivante. Pues si no, por ejemplo yo, siempre he tenido ganas de hablar muy bien el inglés. Ay, pues tengo la oportunidad ahora. ¿Qué me lo impide? Mi persona, ¿verdad? Sustituir lo que ya no puedo hacer, evitando la carencia de actividades. Bueno, pues ya no puedo correr. Bueno, pues hago yoga. Bueno, pues hago tai chi, porque tampoco el yoga se me da, ¿verdad? Bueno, pues tengo que cambiar ese chip de lo que… Ay, es que yo ya no puedo comer, ya no me puedo tomar mi cervecita porque me da grura. Y si vieran que es verdad, me da mucha grura. Bueno, pues le cambio por el vino, ¿verdad? Que el vino me da grura también. Bueno, pues busco una alternativa en que me guste un licorcito. Acabo de descubrir, ¿cómo se llama, Genaro? Bombay. ¿Qué es el Bombay? Es Ginebra. No lo había descubierto, pero ese no me da grura. Sustituir, sí, ah, no, pero implementar los paliativos necesarios para compensar las incapacidades o las invalideces. Definitivamente, tenemos que pensar y ser conscientes de qué, de que nos va a fallar algo. Bueno, aquí, acá, el hombro, la rodilla. Yo he compartido con mi compañera querida Maru Perea, le dije, no, yo de que bailo, bailo, porque ella también es muy bailadora. Ella anda malita de la columna. Pero yo le dije, hay que ahorrar para la silla eléctrica, porque de que bailamos, bailamos. Aunque sea con la silla, ¿no? Bueno, pues asumir que vamos a tener una invalidez o una incapacidad. Aquellas que dependan de nosotros, pues vámoslas procurando. Este doctor, Pierre Velas, tiene estos cuatro planteamientos y muchos más, porque es un estudioso del envejecimiento exitoso. Él tuvo, aquí le puse la referencia, esta idea de la universidad para los mayores, en Toulouse, Francia, en los setentas, fíjense. Entonces, esta fue una alternativa para que aquellos adultos que ya tenían lo que les sobraba era tiempo, pero querían aprender otras cosas, vengan. Vengan y aprendan lo que quieran sin ninguna presión, ningún compromiso y en un ambiente de libertad. Y bueno, creo que es una buena idea, una buena experiencia para que, pues para poder sentirnos felices. Porque, bueno, ya de eso no vamos a trabajar, pero sí nos sentimos incluidos, nos relacionamos, nos movemos, nos entusiastamos, aprendemos cosas nuevas, que es algo que mentalmente siempre es importante de estar haciendo, aprender cosas nuevas. Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que charmaro más, no. ¿Hay un dicho? ¿Chano viejo? Eso no, eso ya es deporte extremo. La que sigue, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, como por ahí se empieza, por la salud, pues sí tiene esta alianza para el cambio y las estrategias que tienen que ver con escuchar diferentes opiniones y propiciar una participación significativa para que esto de lo que estamos hablando, que hay muchas, que hay muchas ideas y muchas experiencias, se capitalicen en formas de mejorar la vida, fortalecer liderazgos para que esas ideas, esas experiencias se conviertan en estrategias de intervención. Sobre todo de diferentes sectores, la medicina, la arquitectura, el urbanismo. Aquí tenemos compañeros, el compañero Oscar Narváez ha hecho una investigación y estudios sobre cómo vivir la ciudad mejor y si es cierto, nos falta. Y Aguascalientes es una ciudad con mucho potencial para vivir con mucha calidad los adultos mayores, los jóvenes, los niños, pero hay que retomar esos. Poner en contactos distintos interesados, pues por ejemplo las disciplinas e impulsar sobre todo, aquí estamos en casa, los datos, la investigación y la innovación. Yo creo que de aquí van a salir muchas cosas si nos ponemos a investigar e internazarnos por el envejecimiento. No necesitamos más que coincidir con las propuestas de estos organismos internacionales. La siguiente, Jessy. Envejecimientos exitosos. ¿Se acuerdan de Sara García? Era el prototipo de la abuelita feliz con pelo blanco y su chocolatito. Pero pues nuestras abuelas querían ser todas Sara García, ¿verdad? De estar guapas, bellas, platinado su cabello y tomando chocolate. Pues era el prototipo. Ahora hay otros prototipos. Esta desvergonzada, este alternativo, impensable que un abuelo ande con rastras, pero pues se vale, son gustos la cultura. Eje, la familia siempre va a ser la primera red de apoyo para que nosotros, los abuelitos, los adultos mayores, seamos felices. ¿Por qué? Pues son los seres que amamos. Ellos son parte fundamental y esto cambia, ¿sí? Ya los abuelos ya a veces ya no viven con los hijos, ni mucho menos con los nietos. Alternativas de vida, ¿sí? Entender que muchas veces nuestra felicidad se centra en otras actividades y otras condiciones. Hay abuelitas que en su entorno de pobreza, de carencia, de maltrato, son felices. ¿Sí? No hay que concebir de que mi felicidad o mi concepto de felicidad es el único. Pues no, hay varios y que tienen que ser respetados. Hay unos que les encanta el baile. La danza de los viejitos es una hermosura de recuperación cultural en donde es de lo más famoso y no hay niño michoacano que no quiera bailar la danza de los viejitos porque es parte de su identidad cultural. Entonces, pues el que le guarachea mejor es el que es más feliz. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, los retos culturales. Aquí me voy bien rapidito porque creo que aquí puede haber más comentarios que tienen que ver. El calentamiento del planeta nos afecta a todos, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que considerar porque tiene que ver con la calidad de vida. Imagínense, ya lo vivimos, no es tan lejano. La ciudad de Monterrey se quedó sin agua y eso es muy, 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 muy probable que nos suceda. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí, aquí en la villa. Por cierto, que estamos celebrando nuestro aniversario de la villa, de las aguas calientes. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos van a villa de lo caliente, sin agua. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Existe, la pobreza va a existir, no hay sistema económico que no genere pobreza. Cualquiera, hasta ahorita en la historia de la humanidad, se genera la pobreza y es extrema. Las ciudades verticales y las ciudades desordenadas, caóticas, con falta de servicio, van a seguir existiendo. Tenemos que pensar en cómo nos vamos a mover, cómo es nuestra movilidad, nuestros sistemas de transporte, las guerras. Desgraciadamente, los intereses ideológicos, económicos y políticos no dejan de generar la violencia. Una cultura de la paz es necesaria y también nosotros, porque lo vivimos, tenemos que fomentar esos estilos de vida y de resolución de conflictos de forma pacífica. Sí, porque es una forma de poder resolver los problemas, porque tenemos que generar violencia. La ciencia, coincido con los comentarios que ustedes estuvieron diciendo, avanza y la ciencia debe de estar al servicio del hombre. Si no, pierde ahí su objetivo. Entonces, esos son principios éticos, éticos que tienen que ver con las voluntades de los seres humanos. Pensando en las innovaciones, este tipo de ciudades que tienen otras condiciones, que están digitalizadas, de que tienen el medio ambiente ya más artificial, son concepciones reales. Entonces, tenemos que visualizarlas. La forma, la educación, la educación a través de los medios digitales. Si no retomamos nosotros esas potencialidades, esa posibilidad de que los medios digitales también nos eduquen, pero nos eduquen de forma consciente, positiva, pues pueden ser... Ya son. Para los… lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Yo creo que uno de los comportamientos de nuestros chicos, de nuestros niños, tienen mucho que ver cómo se relacionaron en este periodo de la pandemia con los medios digitales. ¿Qué información estuvieron viendo? ¿Qué manejaron? Sí, entonces, bueno, las alternativas. La que sigue. Bueno, empezamos por los retos personales. ¿Cómo queremos envejecer y qué tiene que ver? Pues no hay otra, hay que empezar por lo personal. ¿Sí? Y aquí les puse esta… Ay, salió muy pizzeleada ya con lo grandote, pero yo así me quiero ver. Tengo, soy analfabeta digital, todavía no los manejo, pero si mis capacidades se van a menguar, le tienen que ver, bueno, pues tengo que recurrir, yo me quiero enseñar a manejar los medios digitales, por si tengo la posibilidad de dialogar con mucha gente sobre temas de mi interés y que yo puedo compartir, pues lo voy a hacer. Es un reto personal. Y aquí se los quiero, pues, compartir así muy honestamente. Lo siguiente, por favor, vamos a ver cuáles son sus retos personales para seguir envejeciendo con calidad de vida. ¿Sí? Aquí vemos muchos ejemplos. ¿Alguien quiere comentarnos sus retos? Compañera. Doctor. Primero la compañera y luego el doctor. Sí. Bueno, desde hace ratito, de acuerdo a la información que se estaba dando, hablaba usted del cómo quiero ser como ser humano. Bueno, yo siento que es muy importante saber compartir lo que nuestros saberes, por ejemplo, el saber cocinar, saber regalar lo que yo tengo, por ejemplo, comida, ropa usada o ropa nueva, saber dar una frase de consolación. Tenemos ahorita el caso de esta tragedia histórica en Aguascalientes, que nos están llamando a participar, a cooperar y, bueno, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como siempre, está apoyando de forma médica, psicológica y con reclutamiento de ropa y todo eso. Eso era lo que yo quería decir, maestra. Y, bueno, pues, este, yo siento, en mi caso, yo soy jubilada, yo me jubilé hace 14 años, yo trabajé para el Seguro Social y yo, el día que me jubilé, yo sentía que me volvía loca porque siempre andaba yo muy activa. Entonces, a mí me ha ayudado mucho dedicarme a mi casa, a mis animales, a mis perros, a mis vecinos, a mis plantas. Sí, tengo yo una rutina, si yo no tuviera una rutina de sacar, por ejemplo, a mis perros en la mañana y en la noche o de platicar con la gente, pues, estaría dormida y eso me envejece. Entonces, cuando yo le comento a mis hermanas, una que tengo un poquito pasada de pesa, cuidado, le digo, porque tienes que empezar a hacer tu dieta, porque recuerda que el día que nos caemos, ¿quién nos va a levantar? Incluso la persona de las instituciones médicas sufren para levantarnos. Entonces, por favor, por favor. Eso es todo, maestra. Gracias. Gracias. A ver, doctor. ¿Cuál es mi reto personal? Mi reto personal se basa en ubicarme bien en este momento, cómo me va dejando la vida después de 72 años y cómo viví 45 años dedicados a mi profesión y darme cuenta que dejé muchos huecos que necesitaba para mi realización. Entonces, mi reto personal es crecer en relación con mi círculo familiar. Nosotros tenemos dos hijos y cinco nietos y para mí eso es motivante. Yo quiero ser alguien que transmita a mi círculo cercano y a mis amigos, que también hemos procurado estar mejorando la comunicación con nuestros amigos, que son de diferentes edades, porque también eso es importante, porque hay que rodearse no nada más de gente de la D1, sino también la gente como viene atrás y que nos va empujando. Y también tratar de transmitir, como creo que ya les logramos transmitir a nuestros hijos, que la ciencia no nos está dando la solución de todo. La solución de todo está en que cada persona se conozca, se dé cuenta de sus capacidades y se dé cuenta de que estamos inmersos en una humanidad en la que tenemos que ser, que interactuar. Y que unos tenemos unas capacidades, otros otras. Y que esas capacidades, aunque no sean capacidades que nos lleven a un mayor conocimiento científico, sí nos pueden llevar a tener una convivencia real, más sana para el envejecimiento. Entonces, eso es lo que yo visualizo. Así quiero llegar, así quiero seguir, para sentirme feliz como hasta ahora. Gracias, doctor. Bien. Tenemos aquí cuestiones que nos pueden hacer felices. Hay gente que le gusta mucho el baile y ahí hasta las riumas se olvidan, o aquello que me duele, la música, la música, el ritmo, quien lo tiene, lo disfruta y se siente feliz. Una sesión de baile, para quien le gusta, da… ¿cómo se llaman las endorfinas? Que la serotonina, ¿verdad?, se genera. Nos da algo que nos da mucha felicidad. Efectivamente, yo creo que cargar un nietecito ha de ser una experiencia para quien lo goza, lo disfruta, ha de ser maravilloso, sí, una criaturita, hija de tu hijo, hija de tu hija, ay, ha de ser, este, miren qué bonita, pura la generación, la abuela y sus nietas. Efectivamente, algo que también nos produce mucha felicidad son los amigos. Los amigos y los amigos también generan felicidad, efectivamente de todas generaciones. Los de aquellos colegas, aquellos por afinidad, aquellos porque son vecinos, aquellos porque coincidimos, ¿sí? Allí podemos encontrar felicidad. Algo que nos lo han repetido en el número de veces es que nos tenemos que mover. Exactamente, bueno, pues no hay que tuyirnos, hay que estirarnos, hay que concientizar que quien envejece somos nosotros y todas nuestras articulaciones lo saben, ¿verdad? Porque si a veces nos estiramos de más, ya tronó aquello, yo creo que porque estaba un poquito ahí. No hay que negar que en un momento de nuestras vidas vamos a estar solos, vamos a estar solos y hay que prepararnos para vivir en soledad, para reflexionar en sí mismos, para vivir plenamente y conscientemente, sin sufrimiento, esas soledades, sino como parte de la vida que nos toca vivir. No hay que dejar el padecimiento, que ese padecimiento nos invada. Lo que necesitamos, tenemos las instituciones, tenemos las redes. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, quien tiene las posibilidades económicas puede tener mejor bienestar. Quienes son vulnerables, tienen serias dificultades para disfrutar todo esto, no pueden disfrutar libremente de estar con los amigos, ¿por qué? Porque tienen responsabilidades, no son capaces de disfrutar la familia porque la sufren, no la gozan, la sufren. No hay autoestima porque no hay tiempo para ellos, jamás lo dedicaron, no se atienden y sufren mucho las pérdidas. Es más, a veces se muere tu familia y enseguidita se muere la persona, ¿por qué? Porque no están preparados para las pérdidas. Entonces, son retos que tienen que ver con lo personal. Cada quien váyanse el día de hoy, la siguiente, con sus retos. Y acuérdense, hoy es el mejor día y a vivir el presente, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Gracias. Agradecemos a la doctora María Teresa Ortiz por su muy interesante ponencia. ¿Alguien más quisiera agregar algo, comentar algo? Yo creo que vamos a, por la hora, las personas que no han tomado la palabra, que nos hagan favor de participar. Tres o cuatro participaciones para ya cerrar. Bueno, hola, buenos días o tardes. Bueno, yo soy Alicia. Primero le agradezco mucho la conversación. Nos recordó muchas cosas muy bonitas. A mí me hizo pensar, por ejemplo, en mis abuelas, cómo vivían ellas, cómo disfrutaban, cómo se preparaban para esa etapa de la vida. Y también cómo iban, pues, tomando sus ciertas decisiones. Igual a mi propia madre, que aún está con nosotros a sus 80 años, que ha enfrentado muchas enfermedades. Y bueno, además ella fue ya de otra época, donde la mujer ya tenía participación como ciudadana, como profesionista. Y ahora que está en su edad, en sus 80 años, para mí sigue siendo un ejemplo por todas las actitudes que tiene, por todas las cosas que hace con respecto a su salud. Bueno, la otra parte que quería comentarles y compartirles es que en algunas personas, por cuestiones de salud, se nos adelanta la vejez, digamos, orgánicamente. Yo soy una de esas personas que por ciertos asuntos y tratamientos, he tenido que vivir cuestiones como la vejez. Y algo muy importante para mí fue, por ejemplo, la compañía de personas adultos mayores en las salas de tratamiento. Porque estas personas manifestaron siempre alegría, optimismo, disciplina con los tratamientos y además siempre trataban de darnos consejos a los de otra edad. Entonces, eso me parece muy importante, que sigamos conservando pues esta cultura de estar cerca de las personas de la tercera edad. Y también la otra parte de irnos preparando, como dijo, para la parte de la soledad, digamos, del nido vacío. Cómo vivir, cómo hacer, tomar decisiones de vida para que ese nido no sea vacío y sea visitado de vez en cuando. Entonces, son cosas importantes, algo que mencionó también y que creo que si pudiéramos hacer cosas para proteger aún más legalmente a las personas mayores. Porque muchas veces, pues hemos visto casos de personas que son el dueño de la casa y acaban en un lugar chiquitito y luego, pues vámonos porque ya vamos a vender la casa. Entonces, los van despojando de sus, sí, y esto creo que deberíamos de buscar apoyos legislativos para las personas de la tercera edad que no haya abuso en ellos. Bueno, pues lo que yo quería comentar, que para mí fue fundamental en mis tratamientos, la actitud de mis compañeros de la tercera edad. Eran geniales, así de que te hacían bromas, te decían, oye, ¿qué estás tomando? Estoy así, muy, muy conscientes de su papel como enfermos, pero de su papel como adultos mayores que podían apoyar a otras generaciones. Gracias. Bueno, mencionaste varias veces el apoyo de la familia, pero platicando contigo, soy su esposo. Ella, tú como trabajadora social me has comentado que la familia no siempre es un apoyo. Como mencionó la señora, muchas veces es una carga para las personas adultas mayores, otras veces la familia maltrata a las personas adultas mayores y otras veces efectivamente son un apoyo. Y otras veces, pues, simplemente te dejan en la soledad. Tú y yo bromeamos muchas veces de unos vecinos que el señor, esperando que lleguen sus hijos a visitarlos, saca una silla para guardarles el estacionamiento. Y luego ya en la noche, pues, muy decepcionado, va y la quitan porque no llegó nadie. Y ya decimos, chin, ya sacó su silla, ya metió su silla, etcétera. Pero todos esos casos se dan. La familia no es solamente una red de apoyo. Vamos a dar oportunidad a otra participación. No sé, ¿alguien que no haya tomado la palabra anteriormente? ¿Nadie? Bueno, pues, agradecerle a Teresita, ¿verdad? Esta generosa conversación y estos saberes que nos compartió, muy enriquecedores. Que, pues, a nosotras y a nosotros como personas de la tercera edad, pues, nos da elementos para poder vivir una vejez de una mejor manera. Pero sí saber que, como ayer me llegó un mensaje de un chico que conozco, donde dice, no, no, no estamos en el mismo barco, estamos en el mar. Cada quien, unos navegan en buque, otros navegan en, se me olvida el, ahorita, el que qué. Bueno, otros en lancha, o en el otro, estos lujosos que tienen los magnates. Los yates, esos, los yates. Otros con salvavidas y otros, pues, así, a nado libre, ¿no? Luchando. Y así, efectivamente, nosotros estamos en una situación privilegiada que nos permite justamente vivir como nos lo está compartiendo la compañera. Pero sí hay muchos y muchas mujeres y hombres viejos que no tienen acceso a nada. Y en donde sí, como dice el doctor Salpa, pues, son una carga para la familia o bien son una carga la familia para ellos, ¿no? Perdón, yo creo que me hizo daño no haberme puesto mi saco. Se me olvida que ya no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que creo que sí, qué bueno que podamos tener esta alternativa para vivir la vejez. Pero también entender que nunca vamos a dejar de vivir en sociedad. Y de que si bien es cierto, la familia constituye un elemento fundamental de donde nos sostenemos y en donde podemos establecer unas redes excelentes y de donde proviene mucho amor y mucho que podemos dar, también es cierto, como bien lo decía Ana Helen, el hecho de que nosotras y nosotros tenemos que interiorizar, tenemos que ver hacia nuestro interior, cultivar nuestra espiritualidad. Porque justamente ello nos permite reconocernos, amarnos, apropiarnos de nosotras y nosotros para salir a la vida. Pero también esto nos permite salir al encuentro con los otros desde otra perspectiva. Una perspectiva que nos permita mirarnos como personas que podemos darnos la mano y que nunca, por el hecho de que ya estemos más avanzados, eso no nos excluye de seguir teniendo sensibilidad social hacia las personas que nos rodean. Porque en la medida en que yo me amo, es lo que tengo justamente también para dar a los que están a mi alrededor. Y no lo digo en un sentido poético, lo digo en un sentido que tiene la intencionalidad de despertar conciencias para trabajar por y para la sociedad a la que nos debemos también. Y creo que en la medida de nuestras posibilidades, cada quien lo que podamos hacer, lo que podamos apoyar, en fin, lo que sea factible para nosotros desde nuestro lugar, no olvidarnos que hay muchas desigualdades sociales en nuestro país, que hay muchas personas excluidas de este sistema y que necesitamos seguir apoyando. Bueno, pues eso sería algo que desde mi parte también creo que es un reto, el seguir luchando por lo que tiene que ver con la defensa al medio ambiente, trabajando en el día a día con ello, seguir manteniendo mi pequeño apiario, que es un pequeño, pero también produzco un poquito de miel, ahí la tengo cuando gusten, ahí está. Seguir apoyando a pueblos indígenas, porque también me dedico a apoyar a gente que produce un café, que a lo mejor no es de la calidad que puede tener, por ejemplo, el café de Oaxaca o el café de Veracruz, pero son indígenas pobres que venden su café. Y yo lo único que hago es comprarlo y venderlo aquí también al precio, para pagárselos a un precio justo, como lo merecen. Otro de mis retos también es seguir apoyando las causas sociales y todo lo que tenga que ver con cuestiones que dignifiquen a la persona humana, valga la redundancia. Entonces, lo ratifico, ¿por qué? Porque a veces se nos olvida y hablamos de personas y estamos totalmente despersonalizadas y despersonalizados. Entonces, no permitamos que esta sociedad que nos fragmenta, que nos individualiza, nos olvide que también que tenemos un sentido social importante. Sí, cultivarnos nosotros, vivir para nosotros también, pero en esa medida también dar hacia afuera. Muchas gracias. Enseguida pido al doctor Alfonso Pérez Romo, a favor de entregar una constancia a la doctora María Teresa Ortiz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a dar cariño! ¡Ay, Tere, qué barbaridad! Cuando dijiste que naciste a los 70, yo estaba... No, nací en los 50, en el 56. No, pues yo ya en el 50 ya era adulto. ¡Aplausos! Es candidato a adulto... ¡Senior! ¡Ah, señor! ¡Senior! ¡Qué barbaridad! Fíjate, a mí esta mañana me gustaría decir un montón de cosas, pero no las voy a decir, ya les dijeron ustedes. Yo me voy contento porque lo que he escuchado esta mañana en las intervenciones de ustedes ha enriquecido muchísimo la plática tan maravillosa de Tere. Sí, casi todas las intervenciones de ustedes, las agomías absolutamente. Sí, los felicito sinceramente. Y me felicito también de que sigan ustedes viniendo porque estamos viendo que los temas que estamos tratando y poniendo, no a que los vengan nomás ustedes a escuchar, sino a disentir, a dialogar, a preguntar, a enriquecer. Eso es lo que hace fundamentalmente rico estas charlas y lo que debe hacer fundamentalmente rica la universidad, que sea un lugar donde se puedan cambiar las ideas. Es decir, no pensar que yo sé todo, no sé nada. Todos los días hay que aprender algo nuevo, hay que estar abierto siempre a eso. Entonces, ha sido una mañana maravillosa, Tere. Gracias. Sí, te quiero muchísimo, aunque no se vaya a enojar. Genaro. Genaro, ya ves cómo es. Él ya sabe, yo también lo quiero mucho. Muchísimas gracias, Tere. Gracias. 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 La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación, otorga la presente constancia a la maestra María Teresa Ortiz por su participación en las mesas de diálogo del proyecto El Icon con el tema Cultura del Envejecimiento. Aguascalientes, 22 de octubre, 22. Enhorabuena, Tere. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Tere.